Wow, una música clásica del gran Killer Instinct, desde su actualidad. Hace tiempo que no juego este gran Killer Instinct. Incluido en la edición final de Killer Instinct, que apareció por ahí por el 2016. Originalmente desde Super Nintendo, que era dos horas de mi niñez y adolescencia me atrevería a decir. Es que también busqué Super Nintendo cuando era más adolescente. Tenemos la versión final, versión clásica. A ver, la versión final 1.5 de Killer Instinct. Y después está la versión 1.4 de Killer Instinct, que incluía varios de los problemas técnicos favoritos de los. Van, sí, también puedo jugar el niño. A ver, hace tiempo que no juego, así que... No, aquí el sacrifico para entrenar. A... Jago. A... Principal... Jago. A ver si va a probar la vuelta. A ver, si va a probar. A ver... ¡Ahora sí! ¿Cómo voy a hacer? ¡Alto! ¡Así, años que no jugaba este que... Quizás no se ha botonado muy bien a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Combo Super Combo Ready Fifer Combo Ready Faster Combo B I'm getting a little better I'm already recording something about... Checker It's different to playing with the control Te hago tu problema, papá, 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 papá Ah... Fue la etapa de... Slime out Fue la etapa de...